Este día 15 de diciembre recordamos el nacimiento de Jean-Michel Reitz. Nació el 15 de diciembre de 1946. Jean-Michel Reitz es un francés dramaturgo, guionista, director de teatro, cineasta y actor. Desde el año 2002 es el director gerente del Theater du Rhum Point. Es hijo de Pierre Rivets y Jeanette Bernadette, mujer de origen argentino que lo introdujo en el teatro a los cinco años. Desgarrado por el divorcio de sus padres y la ausencia de su padre, encuentra el gusto por la existencia inventando mil más gracias al teatro. Es su madre quien, al volver a casarse con el pintor Jean Cortot, le hace conocer a los escritores y artistas más divertidos de los años de 1950 a 1960. Tardieu, que knew, miró, si bien tuvo la audacia de subir al escenario a los 12 años, su padre, bastante burgués y furioso por esta iniciativa, lo ingresó en un internado en la siniestra institución Le Monseu en Chou en Yossas. En el año 2000, 200 dramaturgos fundaron el movimiento de escritores asociados del teatro Jean-Michel Reitz. Fue elegido presidente. En el año 2001 recibió el plaisir du Theater por el conjunto de su obra y en el año 2002 el Gran Premio de Teatro de la Academia Francés. También en el año 2002 fue presidente del jurado del Festival Internacional de Tres Courts. A principios de los 80 crea con Roland Topor, Jean-Marie Crudiot y François Rolin y que ve Merci Bernard dos series de humor Mordaz. Ha dirigido cuatro largometrajes, incluyendo It's For You, con Albert Dupontel y Jean Janais, y Musée Hout, Musée Bass, tomado en su obra epónima.